Hola chicos sean bienvenidos a un nuevo video de mi canal de Dragon Ball Final Stand Quiero darle las gracias por darme mucho apoyo en estos videos Sinceramente hemos estado teniendo muchas visitas y mucho tiempo de reproducción Así que recuerden que hay un sorteo activo de 800 robots cuando lleguemos a los 100 suscriptores chicos Así que por favor se los pido, suscríbanse a mi canal y denle like al video si les gusta Dejen un comentario positivo y también estaré dando los saludos Los saludos en el video anterior que dejaron en los comentarios Así que procederé a decir los saludos Y bien aquí estamos con los saludos El primer saludo es para Joaquín Salgado Hola Joaquín Salgado El otro es para Javier LX Hola Javier LX El otro es para Eduardo Ñunes Saludos también Y también para John González También muchos saludos John González Y bien comencemos con este maravilloso video Recuerden que si quieren que los salude déjenlo en los comentarios Y bien comencemos Y bien tenemos a la primera categoría Son los E-Alerts que vendría siendo los que curan a los androides Es un ejemplo, por lo regular se usan androides Por lo regular un androide es el que va a matar a todos Y tú eres, o el rol de E-Alerts es el que lleva yards Que vendrían siendo jarrones en español Verdes Sirve para que cada vez que el androide reciba daños muy graves Tú lo curas Y así puedan seguir con el top Sinceramente yo siento que es indispensable Así como es importante un androide Es también muy importante un E-Alerts Así que si eres Saiyajin te recomiendo que seas E-Alerts Ya que pues no creo que te puedas pasar un Tornado del Poder solo Y si lo puedes déjalo en los comentarios Ya que yo tengo una cuenta Saiyajin y no me puedo pasar un Tornado del Poder solo Sin embargo en la androide ya si la puedo pasar Pero en la Saiyajin no Pero déjenme en los comentarios Ustedes como Saiyajin pueden pasar un Tornado del Poder Y bien este es de los roles más solicitados Los E-Alerts Así que chicos si son E-Alerts La verdad me gustaría saber cuál es su opinión sobre este rol Ya que sinceramente para mí es un rol muy necesitado Muy importante así como el androide Y bueno pasemos con el siguiente rol Y bien chicos aquí tenemos el siguiente top Si bien esto solamente es mi opinión Realmente no existe una expresión llamada Soporte de inmortalidad Pero bien yo estoy dando mi opinión De cómo podría pasar un top más rápido Si espero que este video le llegue a la comunidad de Dragon Ball Final Stand Y así puedan elegir este tipo de jarrones Si ustedes si tienen a personas que cada una cumple el rol que estoy diciendo en este video Créanme que seguro es un top que un Tornado del Poder que va a estar completado 100% ¿A qué me refiero con Soporte Inmortal? Con Soporte Inmortal me refiero a la gente que tiene Yards O sea jarrones pero de color amarillo Esos te vuelven invencido durante 30 segundos me parece Si ellos están spammeando cada 30 segundos esos jarrones Así este no tenga semillas verdes O un Ealer el curador podría servir Sin embargo tendrá que gastar más semillas O sea más jarrones que el curador Ya que es cada 30 segundos Pero podría ser una buena opción si estás peleando contra Jiren Porque me ha pasado que así aunque tenga el curador Te hace un golpe y te mata de un golpe Te hace un ataque especial y te mata de un golpe Así que no estaría mal que hubiera alguien Soporte Inmortal Que estuviera pues apoyándote También con el Ealer Ya que también uno que otro enemigo se puede escapar Y lastimar a tu curador Así tienes por si acaso cuidando a un Soporte de Inmortalidad Y bien chicos tenemos el Soporte de Ki Si bien el Soporte de Ki tampoco es muy conocido Pero es algo que deberían implementar las personas en su torneo del poder A lo que me refiero es que el Soporte de Ki significa llevar jarrones de color azul Los jarrones de color azul sirven muchísimo Como para los androides Esos jarrones azul sirven para que se te regenere la barra de Ki Y aparte te da Ki infinito durante 30 segundos Igual que la inmortalidad Y ese es el beneficio Que un androide Yo he sido androide Y sinceramente se acaba un poco rápido La pues prácticamente el Ki ¿no? Y para que no te estén curando Porque curarte te regenera el Ki Sin embargo no lo hace O sea invencible O sea el Ki no se gasta Si se gasta Si lo usas con jarrones verdes A cambio con jarrones azul Tienes toda la libertad de usar todo el Ki que quieras durante 30 segundos Después creo que ya se te empieza a bajar normal Pero ese es un soporte que todos deberían tener Y muy bien chicos Pasemos con el último soporte Y bien chicos Aquí tenemos el soporte principal El soporte principal es el más importante de todos los soportes Ya que él es el que llevara las semillas rojas Así que chicos No De preferencia lleven androide Digo que es principal Porque Pues prácticamente te puede hacer el top con solo eso Aunque siempre te recomendaría llevar amigos Ya que hay gente que no puede hacer el torneo del poder sola Y pues Pues Ah o sea O sea quien llevar mejor que un amigo ¿no? Tal vez te entiendo que no quieras llevar un desconocido Ya que podría arruinar tu torneo del poder Me ha pasado Pero yo te recomiendo que lleves a alguien Aunque sea un amigo Ya que pues las cosas podrían salir mal Yo conozco a un tipo que siempre hace torneos del poder solo Y hay veces que rara vez Pero le salen mal las cosas Y si no lleva a alguien que lo cura O alguien que Le dé vida infinita durante 30 segundos Pues prácticamente Muere ¿no? Y eso no es lo que queremos en nuestro torneo del poder Así que ya saben El más importante es el El pues el soporte principal Que vendría siendo el de las semillas rojas Este puede variar Pueden ser semillas O pueden ser jars Pueden ser este Jarrones Aunque yo les recomiendo que sean semillas Para que solo una persona Pues lo tenga Y ahora les diré Del más bueno Al más malo Y bien El más malo Que vendría siendo El soporte de Ki Pero al momento de decir malo Es simplemente En sí es bueno Podría ayudarte A lo que me refiero Al decir malo Es que no podría Bueno Si te dan a elegir Soporte de Ki O otro tipo de soporte Deberías elegir otro Si tú ya tienes las semillas Perdón Los jarrones azules Puedes ayudar Es bueno Pero si lo comparamos Con los demás soportes Sinceramente Este es el más bajo Este es el Pues podría decir Que el que menos Podría ayudarte El soporte de Ki Aunque nunca falta Tener Ki extra Por si acaso Y bien El siguiente Pues prácticamente Es el Es el de Pues vida inmortal Aquí puede variar Si tiene muchas Este Yards Tu amigo Si tiene muchos Jarrones amarillos Incluso podría ser Mejor que Que estar gastando Semillas verdes O jarrones verdes Perdón Así que también Lo veo como una buena opción Y pues nada más Eso es muy importante Y pues de las semillas verdes Pues prácticamente Podría variarlo Como lo dije anteriormente Las semillas verdes Están un poco más arriba Perdón Los jarrones verdes Están un poco más arriba Aunque Pues yo recomiendo Sinceramente Llevar Jarrones verdes Aunque he visto gente Que también Spamea el Jarrón amarillo Pero bueno Ese no es el caso Y bien Pasemos con El primero Si Oyeron bien El primero Yo les recomiendo Que si van a ser Spammers Como les dicen O si van a ser Soporte principal Yo les recomiendo Ser androide Sin embargo Eso solamente Es basado En las estadísticas No Soy nadie Para decirte Que no seas Soporte principal En tu equipo Pero Te recomiendo Que si eres Saiyajin Definitivamente No seas Soporte Ya que Pues prácticamente Tiene buenas Transformaciones Pero Sus estadísticas No son muy buenas Y como Tienes que estar Spameando Supongo que En medio de la pelea Te vas a quedar Sin una transformación Y te van a matar Es solo Una suposición Mía Puedes hacerlo Si lo deseas Sin embargo Si preguntan Mi opinión Mis mejores Razas Sin contar Androide Para ser Soporte principal Serían O Humano O Jiren Ya que los Jiren Tienen Una Bueno Buen ataque De melee Tienen buen ataque De golpe Y los humanos Su Kaioken Prácticamente Se enfoca Más en el ataque Sin embargo Si son humanos Yo se los digo Por experiencia Tengan mucho cuidado Tal vez Sean Un poquito Más poderosos Haciendo Spammers O soportes Principales Pero Acuídense Porque sinceramente Yo les recomiendo Que usen El Kaioken Por 100 Pero al usar El Kaioken Por 100 Prácticamente Se estarían Matando Ya que si Comparan El Kaioken Por 100 Por el Saiyajin Blue Kaioken Por 10 Sinceramente Es una locura No se puede Comparar El drenaje De vida Que tiene Y aparte El ki Prácticamente Es más probable Que te quedes Sin vida Que te quedes Sin ki Así que no te preocupes Tanto por el drenaje Del ki Del Kaioken Por 100 El Dark Human Te lo recomendaría Pero Solo por Solo por si Ya te quedaste A menos de mitad De vida O si no lo tienes Usa el Kaioken Por 100 Toda la partida Porque el dios humano No te va a ser Tan efectivo Y tiene un drenaje De ki Muy elevado No te servirá De mucho Darás un par De combos Y te quedarás Sin energía Tendrás que irte Y regresar Si eres Jiren Efectivamente Te conviene Más Ser Jiren Porque Jiren Tiene más Informaciones Buenas Y como se basa En daño de golpe Probablemente O es mi suposición Lo podrás Hacer Más rápido Si eres Majin Definitivamente No te recomiendo Ser soporte Principal Te recomendaría Ser o soporte De inmortalidad O soporte De ki Ya que Definitivamente Los Majin No están Hechos para eso Y sin embargo Si los llegan A atacar De hecho Incluso Podría quedar Para soporte De ki Porque tal vez La raza Majin Si es soporte De inmortalidad No tendría caso Usarlo Ya que Si los llegan A atacar Al soporte Pues prácticamente Se pueden curar Ellos solos Aunque no estoy Tomando en cuenta Que en los torneos Del poder Se nerfea mucho Bueno Prácticamente Se nerfea todo La habilidad especial De la regeneración De los Majin Más que nada Se los recomendaría A los Namekusei Usar semillas De ki Igual a los Majin Aunque también Pueden variar Con semillas amarillas Los humanos rojas Los Jiren rojas Y me falta Alguien Bueno Los androides Ya saben Que es perfecto Y llevar semillas Pues Pues rojas ¿No? Saiyajin Si Eso si es muy importante Pueden Yo les Bueno Es mi opinión ¿No? Yo no les recomiendo Que sean Soporte principal Pueden ser cualquier Otro soporte Pero soporte principal No se los recomiendo Chicos Así que bueno Ya vieron Todas las razas Si me faltó Alguna Que creo Ah La raza de Freezer Se me estaba Olvidando La raza de Freezer Si Bien Esa raza de Freezer Sinceramente Se basa más En daño de ki Así que lo recomendable Sería que usaras El El soporte De ki Pues prácticamente Es el soporte azul Así no solamente Te das ki infinito Sino también a tu amigo Que va a ser el soporte principal Y acuérdense Que si en un torneo del poder Juntas todos estos soportes Créeme que tendrás Un torneo del poder ganado Aunque hay mucha gente Que prácticamente Se pasa el torneo del poder Sola Y es muy Comprensible Pero Pero bueno Que se le va a hacer Eso es todo De mi parte Y bien chicos Si les gustó el video Por favor Dejen su like Y no olviden suscribirse Adiós Y nos vemos En el próximo video Y no olviden suscribirse ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!